Ese bizcocho de nueces con manzanas y ciruelas, lo que hemos hecho es batir los seis huevos con el azúcar hasta que coja volumen para tamizar en él la harina, la canela, el cacao, igualmente la harina de almendra. Una vez que todo está homogenizado, añadimos también la mantequilla y enriquecemos con nueces, ciruelas hidratadas en licor y un poquito de manzana golden salteada en mantequilla y flambeada con el mismo licor. Una vez cargados los moldes los vamos a someter aproximadamente a unos 25 minutos a 170 grados, desmoldaremos una vez frío y acompañaremos nuestro bizcocho con una buena salsa de chocolate, salsa que llevará chocolate, leche, ralladura de naranja, un poquito del propio licor y potenciaremos el sabor con cacao y azúcar.